Mi Señor Jesús, vengo y ante tu altar a implorar de ti tu ayuda y protección. Vengo ante ti humillado, no me dejes, Señor, porque yo solo siento perecer. Y si tú estás conmigo, podré yo vencer, salir, triunfante, siento un vencedor. En esta alabanza te pido, mi Dios, que me aumentes más la fe para nunca yo caer. Como la fe que le diste, a tu siervo habrá, porque esperabas su edad permanente. Y si tú estás conmigo, podré yo vencer, salir, triunfante, siento un vencedor. Este sufrimiento solo es temporal, porque tú y yo, hermano, tenemos una esperanza de estar allá en tu trono, cantándole a Él, lo sana, con los ángeles nos uniremos. Y si tú estás conmigo, podré yo vencer, salir, triunfante, siento un vencedor. Y si tú estás conmigo, podré yo vencer, salir, triunfante, siento un vencedor. Y si tú estás conmigo, podré yo vencer, salir, triunfante, siento un vencedor. Agradecidos estamos, Señor, no hay palabras para expresarte, mi Dios, y decirte mil gracias, Dios mío. Mira que hoy estamos aquí. A tu altar traemos tu presente, el holocausto, que con sinceridad y amor hoy presentamos los triunfos, los queridos, con gran gozo y alegría hoy a ti. Jehová, gracias tú, sale de mi corazón, alabanza, honra y gloria a ti. Grande gratitud hay en mi alma en todo mi corazón. Una vez más elevamos a ti, Señor, nuestro agradecimiento y te cantamos a ti. Que solo tú eres grande, admirable, potente y fuerte, porque nos diste tu mano en la prueba, la lucha y nunca nos dejaste. Música 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 con el corazón, porque tú, gran Señor, has sido en mi vida. Hoy venimos a votar para adorarte, mi Dios, mi Dios, venimos aquí. Mi corazón te pertenece a ti, tuya es mi vida, todo mi ser, a ti dedicaré, mi rey. Nuestra alabanza al majestuoso Dios, por sus proestas de eterno puro amor, con qué pagarte, sino con gloria a ti. Porque tú eres grande, Señor, fuerte y poderoso, grande en amor, que como tú, oh Dios, con tu poder, exceso y sublime ser, Señor. Maravilloso, tú eres mi rey. Pues cada día me muestras tu poder, y más te amo, oh mi gran Dios, de amor. Sin comparación, inigualable Dios, omnipotente y santo también, tu gloria a ti. Tu gloria es grande, bien como tú, oh Dios, porque tú eres grande, Señor, fuerte y poderoso, grande en amor, que como tú, oh Dios, con tu poder, excelso y sublime ser, Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y serás feliz siempre con Dios, porque antes que formase el mundo él en ti pensaba, que tus canes te tenías para la salvación, y serás feliz siempre con Dios. Y dile que la prueba es muy dura y te hace llorar, y que siempre empezarás un gran de amor, y que siempre empezarás un gran de amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias.